Hola muy buenas a todos chavales, hoy vamos a tunear el avión gigante, mega grande, hiper grande, super grande, espacial, interestelar del mundo mundial Yo lo llamo el avión de papel, porque es una mierda impresionante Como podéis ver tengo toda esta zona vacía, porque es que el avión la quiere toda, toda para él A ver donde lo tenemos, mirad, RO86 Agnos XL, el grande, el bombusca, el bombusca es grande, es como una C-130 Pero es que claro, aquí nuestro colega dice, pues yo soy mejor que tú, la tengo más grande que tú Y dice, pues yo quiero la XL, y claro, tú metes el avión aquí y ya no puedes meter ningún otro Porque claro, el colega te ocupa todo el puto hangar, ¿sabéis? Y para tenerlo de exposición, ¿qué va? Porque es que, solo para tener este avión, no merece nada la pena Mejor meterlo en el almacén y que se quede ahí escondido Vale, blindaje 100%, contramedida Contramedida vamos a ponerle la de el antirradar, que es la mejor que hay Ya que las bengalas son de mentira Motor nivel 4, bombas, ya tiene de racimo, ya viene con ella de racimo Porque es un bombardero Maniobabilidad le vamos a meter de carreras Cubierta, vale, vamos a darlo para después Pintura, vale, solo queda cubierta, pintura, ok Camuflaje bosque, camuflaje otoñal, naval Vuelo nocturno, naval, camuflaje base, naval, bosque Urbanita, oh, ese me mola, eh Ángel alado Pues me mola este, el urbanita me mola mucho Así, rollo camuflaje digital Mola bastante Y la pintura Eh, no sé, vamos a ponerlo negro Vamos a ponerlo negro, por si acaso Vale Pues ya estaría, chavales Vamos a sacarlo No, a ver, ¿qué hora es? Es la una de la mañana en el juego A ver cómo se ve en el juego No sé si será de noche, muy de noche, muy... Vale No se ve una mierda Bueno, algo se ve Lo que vamos a intentar, es que ya os digo Este avión es impresionante porque es que Tienes que aterrizarlo en un aeropuerto Si no, no puedes aterrizarlo Porque es gigante Vale, es gigante Y despega bastante rápido Me lleva cuatro propulsores de caza ¿Sabes? Pero claro, como ya he dicho, es gigante Es muy gigante Y se mira, se mueve muy, muy rápido Es muy ágil No está nada mal Lo que también no me gusta es que es de dos personas solo Un avión tan grande de dos personas No sé No me convence nada Pero no sé, está bastante chulo, ¿verdad? Mira, lo veo que pone El arno no aparecerá en los radares o mapas de los enemigos Cuando vueles a gran altitud Eso es como un modo furtivo ¿Vale? El modo furtivo que tenía la Kula, por ejemplo Es el mismo Que cuando estamos... Lo que viene siendo alto En cierta altitud Ya no salimos en el mapa Si podéis ver En mi minimapa Salgo parpadeando Porque sale que no estoy en el mapa Por lo que se ve Así que no sé Está bastante guay Eso sí, gira bastante rápido Por lo de la maniobrabilidad Y no está mal No está mal Bebe, gira muy, no sé Muy loco Para arriba sí Pero para abajo no tanto Vale Y como podéis ver Tiene las bombas Que no me has abierto Bombas de racismo Como todos los... Todos los aviones Que tenemos para tunear en el hangar Bueno Tunear Personalizar O preparar Que tunear un avión Queda raro A ver Mira, primera persona Vale, aquí lo tenéis más de cerca Como se ve Es muy, muy grande Y el camuflaje Hemos dado en el clavo con él Porque se ve muy bien Se ve muy, muy bien Este camuflaje Digital así con rollo Toquecitos negros Y las estrellitas así Está bastante chulo Pero ya digo No sé Quien quiera que se lo compre Quien no, no Yo... Sí y no Si te sobró la pata Sí me lo compraría Sí, no, no Porque ya te digo Este avión lo vas a utilizar Dos veces contadas Porque tampoco es que digas tú Me voy a poner a tirar bombas Porque para tirar bombas Hay otros Que son mucho mejores Por ejemplo el Roque O el Molotov Ese también está bastante bien Hay bastantes aviones Que merecen más la pena Antes que este Porque Es que este es muy grande Como ya digo Para aparcarlo es flipante Mira, mira como baja para abajo Qué locura Vamos a intentar aparcarlo En el aeropuerto A ver si no manqueo Porque ya te digo Este avión es Impresionante Tiene que ser Piloto de Del Battlefield Para deciros Porque en el Battlefield Quien haya jugado Para pilotar un avión Tiene que ser Dios Pero Dios Venga Vamos a ver Si nos reventamos No, no No creo Vale Aparcado ahora las piedras Como ya he dicho Esto es lo que pasa Que claro El avión es gigante Y se choca con todo Como podéis ver Es que se choca con todo Tío Bueno, vamos a bajarnos ya Como podéis ver Es un semejante Tanque De avión Vamos a ver si se puede abrir Alguna puerta Alguna compuerta No sé Abrir puerta Ah no Solo tiene esa de ahí Vale Pues vaya mierda No Porque en el golpe Quien haya hecho el golpe Y haya utilizado este avión Lo que viene siendo La compuerta trasera Se abre Porque justamente Desde ahí Saltamos nosotros No sé Me parece un poco extraño ¿Veis? Aquí tiene la marquita De la puerta No sé Un poco extraño La verdad Que no se pueda Abrir las compuertas Bueno, tampoco En el bombusca Yo me lo compré Por eso Porque se abría la compuerta Para meter coche O cosa Y hay como una pared invisible Que han puesto Hace ya tiempo Y no sé Jode bastante Que te gastes la pasta En eso Y no pueda Meter nada No sé Como podéis ver Aquí tenemos Para que veáis Como es Las dimensiones Que son flipantes Bueno, ya la podéis haber visto Cuando había aterrizado Que se ha pegado con la piedra Es flipante Las dimensiones De este avión Es que no tiene sentido Tan grande ¿Y para qué? Con la ¿Ves? La camiseta Bueno, la camiseta La chaqueta de Cayo Perico Que está muy chula Bastante chula Con las panteras Y bueno, chavales Ya sabéis Este es el avión Lo recomiendo Un 50-50 Bueno, más que 50-50 Un 30 Bueno Depende, depende A quien le gusten los aviones Que se lo compren Si no, no Porque ya os digo Esto lo vayáis a utilizar Tres veces con tal En todo Lo que vaya a jugar GTA Así que ya sabéis, chavales Dar like Suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!